Stacy Escalona es una venezolana que vive en Suicina. En enero fue apresada por el gobierno de Venezuela con falsas acusaciones. Se trata de la captura de Stacy Brigitte. Escalona Mendoza ha participado en actividades extranjeras, acudió al Parlamento Europeo y siempre ha sido una activista contra los intereses de la patria. Su único delito es defender los derechos humanos. Mi fuerza va a ser la fuerza que ustedes hagan dentro y fuera del país. Lo que nos va a mantener fuerte a todos los presos políticos allí, a todos, es saber que ustedes están allí con nosotros. Es los gritos que les puedo escuchar. Pero en mi celda son los gritos que me dan fuerza. Stacy sigue presa y podría estarlo por muchos años. Ayúdanos a liberarla. Únete a la campaña Por la Libertad para Stacy. Comparte este video.